Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos en un programa más detrás de la verdad para analizar el acontecer político del cantón de Grecia muy movido en los últimos días hoy hubo conferencia de prensa en el salón de sesiones referente al tema de los murales recordemos que tres de esos murales fueron encontrados alrededor de hace 15 días allá en el punto verde en el rincón de salas también hay una advertencia o la tercera advertencia ante el consejo municipal de la auditoría por el tema del gimnasio del polideportivo de nuevo el gimnasio del polideportivo con graves problemas y pareciera que se viene el segundo episodio de este larguísimo via crucis que ha sido el el piso de madera del gimnasio del polideportivo así que situación bastante complicada que vive la municipalidad de Grecia sólo les voy a adelantar de acuerdo a su advertencia y a la auditoría municipal el piso debió estar colocado el 16 de febrero el piso de madera y todavía ni siquiera se ha iniciado así que de ese tema y otros también está el tema de que mañana todos los regidores y síndicos tendrán que ir ya de forma presidencial al consejo municipal se acabó esa alcahuetería de las sesiones virtuales porque algunos sesionaban desde el carro otros se quedaban dormidos otros apagaban las cámaras y no sabía que estaban haciendo así que algunas de las informaciones que vamos a tener el día de hoy en análisis ya está con nosotros don Jorge Esquivel Guevara muy buenas noches también se va a incorporar en algunos minutos Alberto Vega y Nancy Hernández buenas noches de Jorge muy buenas noches Rolfo buenas noches también a los que nos siguen ya a través del perfil del periodo de Comitierra bien empiezo por último este Rolfo siento una gran satisfacción de que se vuelva la presencialidad de las sesiones municipales usted apuntó algunos adjetivos a lo que fueron las sesiones virtuales a lo que son las sesiones virtuales además de que el sonido es pésimo cuando se hace mixto es un sonido muy pero muy pobre para una municipalidad que tiene más de siete mil millones de presupuesto un sonido muy pobre y es que el equipo no ayuda es un equipo de que data de 30 años y es un equipo hecho para transmitir ahí dentro del salón de sesiones no para la virtualidad y mucho menos para hacer sesiones mixtas es decir mixtas en el sentido de que hay una parte de los regidores en el en el salón de sesiones o sala de sesiones y otra parte de los regidores en la casa en el vehículo en la oficina o no sé donde pudieran estar eso es totalmente incongruente con el equipo de sonido que hay no sirve para hacer los mixtos y lo hacían mixto suena bien el sonido cuando todos están en el consejo y pues me me agrada bastante que se vuelva la presencialidad así que comienzo por ahí rojo sí bueno buenas noches Jorge y a todas las personas que nos están siguiendo ya está conectado Rolando Cáceres saludos estimados gracias por informar al pueblo sí ya mañana a partir de las seis y quince en la sesión extraordinaria donde el alcalde Francisco Murillo estará brindando el informe de labores del año dos mil veintiuno ya todos los síndicos y regidores tendrán que ir de forma presencial ya no podrán seguir sesionando bajo la virtualidad así lo establece así lo dijo también el presidente municipal Andrés Stanley el pasado jueves en sesión municipal y un tema importante la prensa y personas y ciudadanos en general podrán ingresar al salón tienen que llevar el carnet de vacunación o presentarlo y eso sí será limitado el acceso por el espacio por el aforo recordemos que que el lugar es bastante pequeño y sólo podría ingresar algunas personas eso sí las sesiones se van a seguir transmitiendo en vivo por el perfil de Facebook porque lo cambiaron ya no es el de la municipalidad de Grecia sino que hay otro perfil que se llama consejo municipal de Grecia por ese medio se estarán transmitiendo las sesiones así que a partir de mañana se acaba esa alcahuetería de las sesiones virtuales en un momento se hizo por el tema de la pandemia y después lastimosamente algunos regidores se empezaron a aprovechar de la situación para no perder la dieta sesionaban en carro como recordemos a Guido González el regidor de liberación inclusive aprobó un presupuesto en desde el vehículo inclusive en otra sesión se le iba hasta el audio y el volumen y le preguntaban algo y respondió a otra cosa diferente por ahí también recuerdo a Carla Chávez que también se sionó desde el vehículo otros se acaban dormidos porque se se sionaban desde la casa y se acaban dormidos y otros apagaban la cámara y no sabía qué se hacían así que ya a partir de mañana empieza la normalidad en los consejos municipales de Grecia por lo menos vuelve a la normalidad con todos en el ahí en el salón de sesiones ya no hay excusa y el que llega tarde pierde la dieta así que vamos a ver cómo cómo resulta porque aquí se aprovechó mucha gente está con nosotros Alberto Vega buenas noches Alberto saludos Rodolfo don Rodolfo don Jorge Esquivel saludos a todas las personas que nos siguen en en este momento por este medio feliz de estar aquí una vez más en en un programa detrás de la verdad que estamos en en mes de aniversario verdad sí porque recordemos que después de una rendición de cuentas de Maynor Molina el exalcalde fue que inició este programa con un análisis de ese informe de labores que fue muy criticado inclusive en ese momento hablamos del gimnasio del polideportivo y hoy vamos a hablar de lo mismo gimnasio del polideportivo 2.0 se viene así que cuidaditico cuidaditico si en un año no estamos en las mismas cuidado a mí este es si si el país tuvo un puente de la platina nosotros vamos a tener el el piso del polideportivo cuidaditico verdad porque esto y esto tiene mucha mucha tela que cortar en en este tema tres advertencias ya en la auditoría el el piso tenía que estar listo el 16 de febrero y ahí en que ni siquiera han empezado a ponerlo ahorita vamos a hablar de ese tema pero Alberto ya habíamos hablado ya empezamos con Jorge hablar del tema de de que mañana vuelven a las sesiones presenciales síndicos y regidores todos completitos tienen que presentarse el consejo municipal se acabó en la cafetería de las sesiones virtuales feliz y mañana iba a la sesión que mañana el informe de labores excepción sabinar el informe de labores de francisco murillo al alcalde robo no se llama informe de labores ya para rendición de cuentas bueno si no así se llama así se llama pero el problema es que no es una rendición de cuentas porque no puedo preguntar sí sí exactamente se llama no se puede preguntar y no hay consecuencias si el si el resultado de esa rendición de cuentas no es satisfactorio y recordemos que el informe de labores que desafortunadamente como no hay ley que que ampare a los vecinos y vecinas del cantón de Grecia y de ningún cantón del país creo yo eh lo que digan eso será puede uno decir lo que quiera pero aquí no pasa nada y el alcalde no no responde a los cuestionamientos simple y sencillamente ah ya se sabe quién hizo ya sabe quién ya se sabe quién elaboró el el ese informe y de momento dice han algunos rumores pero todavía no es nada oficial verdad lo cierto recordemos que el año pasado con lo que estaba hablando alberto se lo votaron creo que fue cinco seis a uno negativo el cuatro tres no recuerdo negativo el la rendición de cuentas al alcalde y como dice alberto no pasó absolutamente nada no es como la aprobación presupuestaria tampoco tiene consecuencias y en teoría debería tenerlas en en algunos aspectos pero de no no pasa nada sí eh bueno aquí hay unos comentarios dice luis rodolfo morina dice por qué una sesión extraordinaria porque así lo establece el código eh municipal después doña bebera violeta al faro dice que bueno vamos a ver con qué va a salir ese vejedor del pln liberación y bueno son algunos de los comentarios ya que tenemos empezando este programa eh aquí me dicen eh fuentes secretas que el el informe de labores los hicieron los coordinadores de cada departamento y quien lo monta para presentarlo es la comunicadora eso es lo que me están diciendo aquí algunas fuentes que no voy a decir los nombres porque me están diciendo que no diga nombre pero porque después les abren órganos de procedimiento por cierto hoy cuando íbamos hoy cuando íbamos entrando a la conferencia de prensa algunos funcionarios decían ojalá que no nos vean saludándonos a ustedes porque ustedes nos abren un órgano de procedimiento para que vean como los tienen así es bueno entonces ya saben mañana empiezan ya las sesiones presenciales eh eso sí se va a seguir transmitiendo a través del perfil de facebook del consejo municipal de grecia recordemos que lo cambiaron antes de transmitir el perfil de la municipalidad de grecia ahora en el del consejo municipal y entremos en un tema importante yo no entiendo no no yo no entiendo usted usted ha explicado a los oyentes el por qué qué se cambió ni idea no no es que apareció de un recuerdo que en una de esas transmisiones que no se escucha nada y se le iba el volumen y el y en la imagen de pronto me pasaron un link uno de los regidores y estaban transmitiendo ese otro perfil tengo entendido que andrés algún momento presidente municipal dijo que era para no saturar el facebook de la municipalidad con informaciones que eran administrativas y que el consejo quería tener informaciones que eran más de los regidores y más parte del consejo municipal eso fue lo que tenía algún momento esa fue la razón que por cierto tampoco volvieron a transmitir tengo varias semanas de no observar la transmisión de las comisiones no este las transmiten nada más cuando quieren hacer las ampliadas seguro que era otro tema que él recuerda las comisiones ampliadas otro y otro tema que que barbaridad todo lo que ha pasado yo a mí me sorprende lo que pasa todas las semanas aquí en grecia todos los días o cada cada semana hay un escándalo nuevo ahora tenemos el tema del polieportivo pero ingresemos primero el tema de hoy de la conferencia de prensa bueno ojo estuvo allá no sé si alberto lo pudo escuchar pero yo sí quiero poner un extracto de la entrevista que le hemos realizado a rodolfo rodríguez que fue entre hicimos el sábado este que pasó en ocho en su propia casa que fue el artista donde apareció uno de los murales para que conozca un poco la opinión de él así que se vamos a dejar y después entrarle al análisis de este tema de los murales y lo que dijo hoy la gestora cultural chible sarazar hay siete millones para restaurarlos y que la municipal ya conocía esto desde el año pasado inclusive que los murales si hay que hacer claro los murales se llevaron esos murales se llevaron hacia el punto verde en la administración de Maynard Molina cuando estaba como gestor cultural Víctor Hugo Castro ahí es donde empezó esa situación pero vamos a dejar muy doloroso porque se nos dijo que los habían quitado primero para colocar también así es los quitaron no nos dieron nada no nos comunicaron nada porque los quitaron no sabemos absolutamente nada en una ocasión hace unos tres o cuatro años mandamos una carta a la municipalidad pero yo creo que no hubo ninguna respuesta mandamos a preguntar que 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 pasaba donde estaba y que los hicieron que los iban a poner pero no hubo a ninguno después la carta la firmamos varios de los que estábamos selectados ya vi que no había como de vender si yo lo deje pasar no hay nada que hacer o sea quizá donde los metieron que pasó lo que menos imagina usted es que de una de sus obras estaba tirado un azulero en algún momento yo me di cuenta cuando les preguntamos a los de la Monique que que había pasado que porque los habían quitado nos dimos cuenta de que por ejemplo el mío estaba de rampa para los skate los tenían de rampa entonces pasaban en la plaza helénica eso como que ya vimos que el asunto estaba arriba de que estaban muy desviados que estaban abandonados que no iban a hacer nada con ellos y ya después el asunto fue pasando y pasando y se desaparecieron no supimos que ahora no hubieron a parar hasta ahora que nos vamos dando cuenta que están ahí esa en la chatarrera o en ese basurero prácticamente ahora se le comentaba que es pero es un parte de un extracto de la entrevista dura alrededor de diez minutos la pueden ver en el presente facebook de periódico mi tierra o en o en el canal de youtube que también tenemos que están todas las entrevistas y todos los programas ustedes pueden observar a través del canal de youtube de periódico mi tierra y en la página web también están todos los programas detrás de la verdad y esas entrevistas jorge hoy se hablaron de que supuestamente los artistas conocían de esto pero cuando uno escucha a Rodolfo Rodríguez dice que él no sabía que estaban en la parte allá en el punto verde bueno si se dijo que los artistas sabían de esto de esto pero recuerde que también algunas palabras este una frase de la de la este gestora cultural que ya le habían avisado por ejemplo a doña katia ulate de la de club leones que que ya había aparecido el mural de doña selmira doña selmira cuña de guerrero fue una de las que pintó fue presidenta municipal allá en la administración calderón calderón furnier 90 94 por allá anduvo doña selmira de presidenta municipal y luego pues este ya también como artista pues pintó un mural y entonces le avisaron a katia que ya había aparecido me imagino que es uno de esos tres que hay por allá este pero como robolfo lugo apuntó el día de la aparición de los murales que estaban guardados este debajo de un montón de ramas y madera ya en en el punto punto que es punto verde pero hay en el punto verde y en esa tabera hacia el abierto si es que la verdad este si entonces como que no como que no sabía que yo no escucha ahora a rodolfo rodríguez un artista de plástico me gusta mucho este por cierto hacer cosas con con hierro este obras con hierro este él no sabía que dónde estaba entonces como que no sabía tampoco incorporamos también a nancy hernández que está con nosotros nancy buenas noches como a todo bienvenida gracias sí sí hoy estuvo hoy estuvo decente hoy estuvo decente buenas noches a todos bueno a ver a don alberto a don jorge y a don rodolfo muy buenas noches y a toda la gente que nos que nos da el orgullo de escucharnos y de vernos el día de hoy buenas noches hoy sí me pueden pagar dieta tranquilos ah bueno alberto tus impresiones acerca de lo que dijo rodolfo rodríguez y lo que pasó en la conferencia de prensa bueno eso yo pienso que me da la impresión de que la bueno para empezar chile y es la la gestora cultural pero que no ha estado en sus manos el manejo de la parte de mantenimiento del arte de cualesquiera de las obras que se exponían o que estaban en forma permanente en en la plaza helénica ante la situación la verdad como se llegaron a disponer de esas obras pues de forma casi que estaban desechadas si la en si en la visita que hicieron ustedes tenían escombros encima madera y otros de lo que era el parque infantil y demás y si además estaban a la interferia no hay mucho que decir la evidencia es esa a ella la envían y aquí es donde quería iniciar por donde debía iniciar ella la mandaron para intentar aplacar pero me parece a mí la crítica porque es ella de ella se tiene una buena imagen en el cantón ha sido objeto de una persecución entonces se ha reconocido como tal tenemos usted dice que la mandaron hoy a la conferencia de prensa como escudo por supuesto por supuesto o sea ya me parece como las vallas estas que se ponen en digamos por ejemplo en en las placas de concreto que están ahí en la pista si hay un choque entonces amortigua ella fue ella es esa banda de hule que se usa para amortiguar pero hay una cosa que nosotros sabemos que muchos saben y es que a ella no se le responsabiliza por esas cosas si hubiera estado en manos de ella en manos de ella cuidar de todo eso estaría en otras condiciones eso se hubiera embalado apropiadamente y se ha almacenado porque así es como se tratan las obras de arte ese es el asunto no hay aquí ninguna otra explicación que pueda aplacar la mala opinión que se tiene la gestión que se hizo de esas obras en la de la plaza helénica entonces Chile no se preocupe mantenemos la opinión como siempre de su trabajo y de su interés y a la municipalidad no le no le no tiene forma de esquivar ni de evadir la responsabilidad que tiene de esto no hay forma y es congruente con el con el asunto con el tratamiento y la percepción que tienen ustedes del arte del cantón solamente es y vea usted que fue improbado en el presupuesto mucho de lo que es el material por ejemplo actividades protocolarias y alimentos y bebidas que se los improbaron ¿por qué? porque era solo el arte solo o la parte cultural en su mayoría en sus recursos para las celebraciones de los desfiles y para cuestiones de ese tipo pero la promoción y el no es solo es que hay un asunto cuando usted invierte en arte no es solamente ir gastando es como le da mantenimiento a lo que ya existe lo decía en algún momento afortunadamente los murales del mercado están bajo techo e inclusive tienen una baranda que los protege algunos algunos de otra forma estaríamos en otras condiciones pero eso es así eso es lo que hemos tenido y lo que tendremos por los próximos dos años con la esperanza de que las nuevas autoridades municipales una vez más cifradas las esperanzas en el futuro vean el arte y la cultura de otra forma y que con los actos lo demuestren no solo con las habladas esas y con eso que solamente para las efemérides se sirven sacar todos sus manteles sacar los toldos y celebrar eso es un trabajo nada más de fachada no necesitamos más de fondo yo pienso que a Shirley la mandaron para aplacar la crítica y con un discurso que ella lo sabe no va no va no solo no va a convencer sino que va a justificar lo que se ha dado con esas obras que estaban en la plaza de Lénica de hecho Alberto Nancy Jorge y amigos que nos ven yo esperaba volver en la conferencia de prensa Francisco Murillo que es el alcalde era el que tenía que dar la explicación inclusive el jueves pasado él dijo que él desde el año pasado conocía que los murales estaban en en el punto verde en esas condiciones Nancy Hernández qué duro qué duro opinar sobre esto vamos a ver sí lo ideal vuelvo y repito o sea es aquí quien tiene que dar las razones indistintamente el tema el tema operativo verdad porque al final de cuentas el tema de gestión pasa por la por la gestora cultural la parte política este tiene que justificar es más yo tengo entendido que no solamente don don Francisco sabía lo que también sabía su asesor que sabía doña Nora entonces esto vamos a ver restaurar cualquier cosa y en esto hablemos de los murales pero puede ser cualquier obra de arte eso no vale cinco pesos y obviamente nosotros nosotros la municipalidad no tiene un presupuesto destinado a eso entonces hay que empezar a ordenarse en ese en ese proceso no es barato no es sencillo ya una vez que se tenía la asignación presupuestaria y fue cuando se vino todo el alboroto de la de la de la suspensión y algo más y eso obviamente atrasa un proceso este de ilógico administrativo esos elementos también bueno a ver nadie lo dice los estoy diciendo yo por si no si ustedes no lo han comentado lo menciono yo eso también es parte de un proceso y que en el momento en que usted suspende a un departamento que es unipersonal que tiene que atenerse a las consecuencias lo que tampoco es válido es llegar y que el consejo diga que no lo sabía porque también lo sabía o sea además lo aprobaron le aprobaron el contenido presupuestario para hacer la para hacer la reparación entonces tampoco es como llegar y decir ah no sabíamos o desconocíamos que tal vez no sabían que estaban en el estado en que estaban y en las condiciones en las que estaba es válido pero tampoco no se puede llegar y decir que había un desconocimiento total porque hubo una aprobación presupuestaria para eso entonces bueno vamos a ver yo lo que espero es volverlos a ver de pie verdad y que vuelvan digamos estén en un lugar donde efectivamente podamos tener esa relación de espacios públicos este cultura deporte recreación ojalá en en espacios en espacios mixtos y que y que a final de cuentas también expongamos en el buen sentido de la palabra a nuestra población a esas a esas necesidades y esas expresiones culturales por cierto el tema de del skate park empieza a perder fuerza en la plaza elélica ya en la administración municipal también parece que las críticas llegaron oídos porque mucha gente principalmente el sector cultural estaba en contra del skate park y están buscando otras alternativas alrededor de grecia o inclusive decía hoy arturo rojas el asesor de francisco la posibilidad de hacerlo detrás del gimnasio polieportivo que hay un cañal y poder negociar ese terreno verdad detrás del gimnasio polieportivo que ahí podría también ser una opción que es como un centro deportivo porque sería una buena opción porque evidentemente creo que la gente el sector cultura está pidiendo a litos un lugar para exponer como lo decía también hoy don jorge esquivel que haya una cafetería que los músicos se puedan presentar la gente que baila que danza todo ese todo ese gremio está interesado en que se pueda restaurar la plaza helénica hoy Juan hizo una pregunta muy buena y creo que eso es lo que la municipalidad tiene que empezar a analizar ¿por qué se esperan a que a que lo oyente en estas bombas para después decir que se va a restaurar de que si hay dinero de que si sabían ¿por qué no evitar eso? ¿por qué no anunciar antes de que se va a hacer un proyecto? así se evitarían este montón de problemas don Jorge Esquivel usted lo preguntó muy bien en la conferencia de prensa si es que definitivamente uno se pone a pensar de esta situación porque esto es como Alberto bien lo apuntaba y usted lo ha manifestado en otras ocasiones esto es un atentado contra el arte definitivamente es un atentado contra el arte lo que se cometió pero ¿por qué es mejor no salir antes de que la bomba reviente como reventó este antes de la es decir antes de la detonación ahora que estamos hablando de detonación allá por allá en el este europeo ¿por qué esperarse hasta que la bomba detone para salir a decir algo? ¿por qué no decirle a la gente? porque suspendieron a la gestora cultural y vamos a ver quién es la que ejecuta la gestora cultural y la suspenden y vamos a ver y no solamente la suspenden es el proceso de suspensión más el ¿cómo se llama? el castigo que se dio más todo más está hablando de mes y medio y recordemos que cuando en agosto también han suspendido cuando la primera vez por eso no no pero por eso es que eso es mes y medio más el tema de diciembre que diciembre siempre es un atraso en temas obviamente temas presupuestarios pero la modificación presupuestaria creo que está para este año me parece perdón estuvo para este año coinciden digamos coinciden en tiempos o sea lamentablemente coinciden en tiempos a ver eso no es excusa y yo voy a ser claro o sea eso no es excusa es que si usted va a iniciar un proceso a ver de suspensión o digamos en ese bueno a ver de la supuesta bueno supuesta no de los 15 de suspensión que se dio usted tiene la obligación administrativa de que la de que el aparato siga funcionando o sea una cosa no justifica la otra verdad jamás pero es que la razón es esa el asunto también es político porque la alcaldía no dijo nada que sabían claro claro esa es una excelente pregunta porque la pregunta aquí es quien fue quien fue la persona que autorizó que fueran a hacer eso esa es la primer pregunta bueno hoy se hizo una conferencia de prensa que fue en la administración de Maynard Molina y en ese momento Shirley no estaba no estaba ahora estaba Víctor Hugo Castro por eso ese es el gestor cultural que tuvimos interino que estaba en ese momento bueno pero vamos a ver el gestor cultural no se mueve solo hay una hay un hay un apalancamiento o un acuerpamiento de la parte política en el proceso o se movió solo pregunto no sé digo yo Alberto que no tiene justificación nada de eso que pusieran el presupuesto y para mí no hay mucho más que decir del asunto yo creo que existe hay una responsabilidad por lo que ha sucedido y y todo es consecuente como lo dije anteriormente no había una preocupación verdadera por el arte y todo es de reacción no es de previsión y y lo veremos cuando entremos al tema por ejemplo del piso del polideportivo y lo será también la reacción cuando se dé algún problema con el parque municipal Los Chorros porque eso va a ser así y lo será también con los temas de algunos puentes vías y demás creo que aquí se reacciona teniendo recursos para atender algunas situaciones no se hacen la planificación si se juzga por los resultados es muy baja o casi nula aquí es solamente para lo que está en el rango de visión de lo de la alcaldía y de los regidores le entiendo Alberto le entiendo que la municipalidad funcionaría en automático por supuesto yo lo he dicho en más de una ocasión si los regidores si si dejaran si la municipalidad se aprobaran los acuerdos nada más por digámoslo así como si fuera por un silencio positivo nos ahorraríamos la plata de la alcaldía y del consejo si queda una persona autorizada o que se autorizara los pagos después de 24 horas de tramitados en el banco funcionaría igual cuidado si no mejor excepto por algunas situaciones la municipalidad funciona en automático la parte estratégica de cabeza de meditar de pensar las cosas de proyectar a futuro de diseñar el futuro de Grecia eso no existe y no ha existido en los últimos seis años en mi Alberto Alberto esto quiere decir de que la figura del alcalde fue mal mal creada me refiero a que no hacía falta porque siguen siendo ejecutivos municipales todos bueno es que yo yo si eso que usted dice tiene razón desde cierto punto si uno lo ve desde cierta óptica o cierta posición todos los instrumentos que se diseñan tienen una función mal utilizados pueden ser letales la figura del alcalde se pensó de una forma para evitar ciertas cosas para mejorar otras pero si no se usan entonces igual un cuchillo igualmente puede puede un hacha de ahí pica la leña puede servir para muchas cosas para un cuchillo puede limpiar el campo preparar cultivos cosecharlos qué sé yo tantas cosas pero igualmente pueden ser utilizados para destrucción de la humanidad las armas usado como arma que fue así entonces si usted no le da un buen uso a las herramientas que se le dan la administración cuál ha sido la evolución de cientos de miles de años y aquí usamos prácticamente los y hasta a ratos hasta mal los instrumentos que funcionan desde hace cientos de años aquí estamos trabajando con lo mínimo porque las escuelas por ejemplo hablando de teorías y demás de la planificación de la administración de tantas otras cosas que se ha hecho teoría en qué nivel estamos es que no no estamos conforme a alguna no estamos y en la parte de hacer algo que construya independientemente de lo que sea vamos con el mínimo ni siquiera nada de perro ese es nuestro problema y la parte de lo digamos lo decíamos en el proceso de elecciones como recordemos parte de nuestro interés con los debates y demás era que pudiéramos elegir a la mejor gente escrutarlos que la gente por medio de una evaluación de preguntas de debate y demás pudiera elegir a las mejores autoridades porque debían tener ciertas características y de esas características era lo que deseamos y no las conseguimos por eso esos instrumentos eso que el conocimiento que debían tener y además poner en la práctica nunca se dio no se ha dado seguimos igual o peor que como estábamos hace dos años cuidado si no peor donde está y vea usted el impacto ambiental que tenemos en los chorros no ha habido preocupación en lo absoluto por esas cosas si no si no fuera por organizaciones como primates esta organización y por otras tantas que han habido en el en el cantón de Grecia cuál sería el estado de nuestro cantón es que ese es nuestro problema por eso estas autoridades en mi criterio lástima que no tenemos elecciones de medio periodo referéndum más seguido porque yo sí creo que deberíamos atender esas situaciones a muchas personas no les preocupa ya sabemos que y eso hablando por ejemplo el 40% que no participa de unas elecciones ni en las presidenciales ni en las municipales y de las demás pues si a mí no me afectan seguramente si no me está afectando en el frente de mi casa si no me afecta literalmente así a mí no me preocupa y eso no es bueno Grecia lo que se haga de mal en un lado en algún momento me va a afectar a mí si una comunidad no está bien aunque esté lejos en algún momento me va a afectar eso es importante vea usted la cultura qué desprecio se ha hecho en eso no solamente por los murales sino porque la inversión que se ha hecho en los últimos años es insignificante entonces creo que don Jorge las figuras que se crean desde la ley tienen un propósito si las personas que se encargan de cumplir ese propósito no lo hacen podríamos tener la mejor herramienta del mundo que no funcionaría podrían darnos lo mejor del mundo que no funcionaría y si fuera el caso de volvernos tiene usted razón un ejecutivo municipal claro no con los salarios que tienen ahora que eso es muy importante pero entonces viéndolo bien así en el contexto en el que nos encontramos inclusive sin ejecutivo municipal vamos con algunos mensajes de las personas que nos han escrito escriben a través del perfil de facebook de periódico mi quiero nos dice Vera Violeta Alfaro y qué pasó con el gimnasio y ahorita vamos a hablar de eso eso es el colmo pero resulta y acontece que son los mismos ingenieros de los 130 millones pero en este caso lo que acontece ahora no tienen nada que ver los ingenieros siguen de fiesta porque no hay sanciones y la fiscalía brilla por su ausencia dice de Yadira Salas algún mural se quebró si están dañados quebrados quebrados partidos no porque son porque son muy pesados pero las cerámicas si están muy afectadas inclusive los que están en la en la plaza helénica tienen algunos algunos problemas dice Karen Reyes Mau un anfitriato es lo que ocupamos en el cantón un skate park Yadira también nos dice el skate park es importante proyecto pero no en la plaza helénica la municipalidad tiene muchos terrenos donde se puede ubicar Don Martín Sánchez nos dice saludos panelistas cómo me gustaría que toquen el tema de los permisos de construcción esta industria está sufriendo mucho con el alza de los materiales y los permisos municipales están igual o peor de lentos esta causa esta causa más gastos a los ciudadanos y vamos a entrar también a ese tema muy pronto Don Francisco González quien es artista plástico nos dice repito Chile no tiene la culpa es la ley del rebote mucho desorden un alcalde mudo más todo lo que se mueve entre bambabalinas también dice Alberto no existe interés por la cultura espero que vean nuestra exposición virtual internacional en honor a las mujeres con artistas con artistas mujeres dice por cierto esta exposición también la publicamos en el perfil de facebook de periodo y comitiera para las personas que quieran observarla dice también Doña Vera que para los empleados municipales lo más importante es la tal convención colectiva como todos se lo dan tan fácil siendo malo o buen empleado trabajar por inercia de igual forma salen beneficiados y Don Francisco González también dice en lo que he dicho en otras ocasiones y ha escrito el reino del valeverguismo eso es lo que dice Don Francisco González y ahora si vamos a entrar en el tema polémico yo creo que esta semana creo que debe tener muy ocupados tanto a las autoridades municipales pero muy preocupados más bien igual a Licoder porque Licoder tengo entendido que a finales de abril la municipalidad estaba comprometida a entregar ya lo que era el piso del gimnasio del polideportivo casi cuatro años con el gimnasio cerrado voy a leer una parte de la advertencia que le envía la auditoría interna tanto a la administración municipal como al consejo esto lleva al consejo municipal y voy a leer lo que dicen de nuevas observaciones porque esta la tercera prórroga o sea esto se viene dando desde principios de febrero dice se ha observado en el que el contratista solicitó una prórroga o suspensión del plazo de ejecución el día 17 de febrero de 2022 cuando el contrato debería estar terminado según el plazo ofertado teniendo que estar concluido para el 16 de febrero de 2022 o sea el piso debería estar colocado de madera ya el 16 de febrero de 2022 pero nada el contratista fundamentó el atraso en que la loza de concreto recién construida no ha alcanzado el porcentaje de humedad ideal para posteriormente colocar el piso de madera dicha prórroga fue revisada y rechazada por el ingeniero municipal responsable de la fiscalización y administración del contrato porque se motivó en hechos que son responsabilidad del contratista no fueron de caso por tuito o fuerza mayor según lo establecido en el reglamento de la ley de contratación administrativa y ahí viene toda una explicación pero eso es lo fundamental el ingeniero es Julio no me acuerdo la apellida en estos momentos pero él prácticamente le rechaza la prórroga pero Francisco Murillo el jueves pasado sale diciendo que ha tenido conversaciones por whatsapp y que vienen unos mexicanos a poner el piso pero ahora sí cómo queda el asunto por un lado el departamento de ingeniería no quiere prórroga inclusive tengo entendido que van a tener que aplicar por incumplimiento la multa por incumplimiento de contrato pero por otro lado el alcalde tiene otra posición así que empezamos con usted Jorge por ese tema muy polémico y que ya sería gimnasio polideportivo 2.0 una vergüenza realmente ante las autoridades del ICODER ante el consejo nacional de deporte que es el máximo ente deportivo del país una verdadera vergüenza que una municipalidad como la de Grecia pifia dos veces en un gimnasio en un piso de un gimnasio en la segunda pifia y aquí me remonto a tiempos de campaña donde el señor alcalde decía eso conmigo no va a pasar vamos a aplicar mano fuerte vamos a trabajar como se debe no vamos a perder ni un pleito más somos dos abogados él se refería a la vicealcaldesa y a él y no vamos a permitir atrasos en las obras vamos a hacer cumplir la ley administrativa eso lo decía en campaña basándose en lo que ocurrió en la administración anterior este pero es realmente una vergüenza que esto ocurra nuevamente una municipalidad cargada de ingenieros no sé cuántos hay este y que no puedan realmente hacer que la obra pues se se realice digo digo hacer que se realice porque no es la municipalidad la que la está realizando sino que es una contratación pero porque tiene que estar la auditoría advirtiendo una dos y tres veces me parece que es una vergüenza y estamos quedando realmente muy mal parados ante el ente deportivo del país como es el consejo nacional de deportes y lógicamente y lógicamente con el ICODER y con quienes están a cargo del ICODER que es una griega por cierto pero estamos muy mal parados una vergüenza saludos con Nancy y Alberto voy a leer otra parte donde se habla del contratista y donde donde se habla una parte de la advertencia de la auditoría dice el contratista ha apelado la decisión del fiscalizador o sea del ingeniero y será el alcalde municipal quien deba resolver dicha solicitud el cartel estableció que los oferentes y eventual contratista tenían la oportunidad de conocer el sitio previo a la presentación de las respectivas ofertas se estableció que era un deber informarse sobre las características y limitaciones del espacio se advirtió que las condiciones de humedad en el sitio habían sido motivo de problemas con el piso anterior por lo que se requería promover las condiciones y elementos para instalar un sistema deportivo acorde y ahí sigue don Alberto estaba estaba buscando ahora el contrato para verificar algo una información que me habían dado con relación a a ese proceso de contratación que por cierto se dice ahí que en el informe que la empresa no fue a la inspección exacto entonces hay problemas y como se van a resolver con una prórroga esperemos ya no hay de cualquier manera no hay justificación alberto aquí tengo el párrafo que usted me hablaba dice como una nota si el oferente no se presentó a la visita este no podrá llegar durante la ejecución del proyecto desconocimiento de las circunstancias del sitio y otras condiciones relacionadas con el mismo señalan bueno lo del plazo lo del plazo ya es un asunto de por sí importante bueno ustedes saben que para ampliar un plazo tiene que haber razones ¿verdad? algo el clima afectó por ejemplo el barco que venía con la madera se atrasó seis días entonces son hechos no imputables al contratista no se desalmacenó a tiempo porque la aduana la cerraron por una cuestión de ese tipo pero si no hay ninguna razón similar no puede ampliarse nada más porque algo no me está funcionando bien la responsabilidad tiene que asumir el contratista ¿cuáles fueron esas razones que dio el contratista para solicitar que le ampliaran el plazo? y parece según lo que dice ahí que debió estar entregado eso en este mes ya en este debió haber sido entregado ese proyecto le voy a leer otro parafito pero acá que bonito está el contratista diseñó y construyó la blosa de concreto por lo que es el responsable sobre la correcta entrega del sistema deportivo requerido es que hay dos cosas ahí bueno otras más ¿verdad? en ese informe que no es largo pero sí hay mucha información sí con poco dice mucho por ejemplo se han señalado riesgos relacionados al conflicto de interés porque se ha contratado a la empresa a la misma empresa para que encargue el diseño y la construcción circunstancia que consolida para este caso pero que se debe debe ser corregida la misma empresa que diseñó es que cuando usted tiene una empresa que diseña y otra empresa que ejecuta la empresa que diseña hace la fiscalización y le está diciendo eso no va bien no va conforme al plano y si hay que hacer correcciones tienen que sentarse ambos y justificarlo y ver cuál es la mejor opción pero para este caso fue la misma que diseñó está ejecutando entonces no hay más mecanismo de control ese es un tema importante ahora con esa limitación vea en dónde estamos porque si es una limitación si hubiera sido una empresa otra empresa la que hubiera hecho el diseño habría señalado algo a tiempo les habría hecho ver lo que ahí mismo se señala si está en un nivel más bajo que decían que con la loza de concreto nueva se iban a solventar los problemas de humedad pero ahora están diciendo que como está en un nivel más bajo que los terrenos que están alrededor entonces que va a concentrar humedad pero eso se sabía los terrenos a los lados han estado ahí siempre entonces estamos en una situación bastante complicada otra vez volvemos a lo mismo será que como lo decía antes estaremos en un año en una situación así pero para lo que quería encontrar el contrato era para otra situación que me mencionaron pero quería corroborar por ejemplo si los materiales porque lo que se buscaba era la certificación de la Federación Internacional de Básquetbol con el piso entonces si se buscaba la certificación internacional entonces tenía que ser cierto tipo de piso de madera de unos tipos de madera que a esa madera había que aplicarle una serie de productos de un tipo para mantener no solamente esa certificación sino adicionalmente la garantía y que esos productos tienen que ser adquiridos y darles el mantenimiento por parte del Comité Cantonal de Deportes entonces así está la cosa con eso y además otra de las cuestiones es bueno tenían que traer mexicanos que son que son los que están más cerca y que están certificados para poner ese tipo de piso y esos técnicos mexicanos que deben tener además un permiso temporal de trabajo exactamente y ahora lo que está pasando con los equipos de fútbol es ya más de un mes dos meses entonces no sé todos los compromisos que digamos adquiridos con la decisión de ese tipo de piso con esa decisión de una certificación de la que es muy bueno la Federación Internacional de Baloncesto pues creo que en el contexto no hacen más que agravar una situación que ya de por sí si lo hubiéramos optado por poner algo más sencillo estaríamos probablemente en el mismo problema pero no fue suficiente teníamos que comprometernos a futuro para que algo se perdiera con el transcurso de los años porque veremos si el Comité Cantonal de Deportes le da a ese piso el mantenimiento que corresponde eso es muy importante creo que a la hora de aprobar ese cartel con esas especificaciones ah bueno y quién fue el que diseñó ese cartel quién fue el que decidió y propuso ese tipo de piso quién fue quizás en unos minutos les diremos una vez que si confirmamos quién fue el que diseñó ese cartel porque entonces la alcaldía tiene una responsabilidad y el consejo también porque ellos aprobaron el cartel aprobaron la adjudicación de una obra que fue diseñada y que iba a ser ejecutada por la misma empresa que además para ser certificada por la Federación Internacional de Baloncesto debía cumplir con unos requisitos que de momento parece que no estamos en capacidad ni siquiera de cumplir con lo mínimo que es tener un piso decente para la práctica del deporte ya sea basquetbol voleibol o similares bajo techo para el mantenimiento de un piso de madera en el cantón de Grecia en un polideportivo no parece que no podemos con eso pues me alegra que sean tan osados y que hayan pensado en la certificación pero no hemos podido con lo mínimo sí exactamente aquí me dicen aquí ya le tengo una respuesta Alberto dicen que quien hizo bueno esto el piso fue el ingeniero Oscar González creo que es el que estuvo en lugar de que fue ese ingeniero que estuvo detrás de los nuevos planos y de esta situación del piso de ese tipo de piso Nancy Hernández Ignacio 2.0 la platina griega más o menos ya no no sé ni qué decir sí vamos a decir yo coincido con Alberto ese oficio de la auditoría es cortito pero es sustancioso y nos da a ver varias cosas que a mí me preocupan vamos a ver primero porque fue una una no sé si la principal pero fue una de las de las principales banderas que tuvo en su momento don Francisco para el tema de la de la candidatura yo hubiera esperado yo que todos lo esperábamos que se le diera más atención y una prioridad importante digamos adicional al trabajo que se venía haciendo me preocupan algunas de esas observaciones porque con la cantidad de ingenieros que tenemos al interno de la municipalidad parece ser que seguimos totalmente desconectados esa es la primera impresión que me da incluso de la misma auditoría ¿verdad? porque vamos a ver algunas de esas mismas recomendaciones pudieron haberse visto desde antes de haber sacado el cartel 2 ¿verdad? no el 1 el 2 entonces ahí es donde uno empieza como a preocuparse de algunas cosas de por qué a lo interno las cosas no están fluyendo no están pasando yo vamos a ver hablo como la más desconocedora en estos temas porque no es mi formación así que yo no voy a dar mi opinión con respecto a si el tema lo me da o no lo me da yo lo único y creo que es una una recomendación de corazón la que voy a hacer es que si don Francisco se separa de la de la opinión del ingeniero que tenga por lo menos un sustento o un apoyo técnico más importante porque el separarse implica una responsabilidad que recae en su decisión ya no en el en el ingeniero que está haciendo estas estas observaciones y el que no está aceptando el digamos la 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 extensión del del contrato me parece que si es a ver es delicado no es peligro es delicado y hay que ponerle atención yo como le digo o sea yo no voy a opinar en el fondo porque no no soy de formación no me voy a dar un criterio técnico que yo no tengo pero me parece que al haber tantos ingenieros adentro de la municipalidad debería haber alguna claridad y vuelvo y repito conste el documento no lo dice pero yo doy por un hecho bueno porque incluso la doña doña alba que lo dijo en reiteradas ocasiones y lo ha dicho en reiteradas ocasiones de que los ingenieros del licoder están a disposición de la municipalidad no sé se han entendido Nancy que cada 15 días vienen a hacer inspecciones aquí bueno a ver yo vuelvo insisto no sé lo único que espero es que si la alcaldía se separa del criterio del ingeniero que está siendo responsable y digamos y supervisor del proyecto tenga la suficiente validez técnica para hacer lo que va a hacer porque el costo político administrativo financiero que le puede acerrar a la municipalidad es importante yo simplemente lo dejo ahí porque la verdad es que no no me atrevo a opinar más de lo que ya dice el mismo documento y llamo la atención a eso o sea me parece que habiendo tanta gente al interno seguimos sin ver un tema articulado al interno que permita ver prácticamente en donde existe una posición muy clara de la parte técnica o sea del supervisor del contrato y una parte de la alcaldía y eso sí es preocupante y algunos de esos mismos elementos que están ahí este en los antecedentes de la carta me parece no sé si fueron advertidos con antelación miras a prever los problemas que estamos pasando en este momento ¿verdad? ya la tercera advertencia de la victoria con el tema del piso sí no 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 estamos de acuerdo pero vamos a ver una vamos a ver en los antecedentes vamos a citar uno para que vean que es un elemento vamos a ver lo que estamos hablando ahora el tema del tema del diseño y la construcción y exactamente o sea a ver esto no es nuevo dejémoslo claro esto no es nuevo y pero esto pudo haberse previsto mucho antes de que pasara ahí es a ese punto que yo quiero llegar o sea algunas de esas observaciones pudieran haberse hecho antes de incluso sacar el cartel y tener en este momento que estar preocupándonos quién diseñó o quién no diseñó y quién supervisó o quién no supervisó ¿verdad? yo nada más dejo o sea como esas ideas ahí porque igual me causa dudas espero honestamente de verdad yo de corazón no voy a decir es que hoy ando como ando cansando de buenas de verdad espero que don Francisco tenga la solvencia técnica ¿verdad? para poder separarse del criterio de uno de esos ingenieros porque eso eso va a implicar un costo a todo nivel les voy a hacer una pregunta con el antecedente que existió con el pasado proyecto lógicamente el ingeniero no se va a jugar y hay un incumplimiento a la empresa yo creo que el ingeniero está haciendo lo correcto te podría decir que técnicamente sí sí digamos técnicamente sí Alberto Jorge sí sí es lo que tiene que hacer por eso me parece que el ingeniero está por la vida correcta por supuesto para empezar recordemos lo que lo sucedió anteriormente ¿verdad? con el procedimiento en el cual también intervino el Colegio Federado de Ingenieros en realidad las especificaciones técnicas tienen que ser seguidas ahora hay un asunto muy importante hay que recordar que en un que en un proyecto si se encuentra algo que debe variar hacer variar el diseño debe llamarse a las partes e informarlas ¿por qué? porque no tiene sentido ejecutar un diseño si algo no va a salir va a quedar si algo no va a salir bien al final y esto es referido al tema de la humedad ahora la mención que se hace ahí de que el piso tiene una humedad superior al máximo permitido en dos puntos porcentuales es algo que hay que atender se supone que ese es un piso que debe durar no sé décadas años entonces ¿y cómo vamos a ponerlo mal? desde el inicio va a salir mal el asunto el ingeniero tiene un deber con la ética con su profesión y tiene que informar ahora si la decisión política es contraria a la decisión técnica es bajo su responsabilidad bueno la responsabilidad que le sea asignada porque vea cómo ha pasado cualquier cosa hemos pasado por lo que hemos pasado con el polideportivo y no ha habido nada significativo en cuanto a responsabilidad no sé es lo que tiene que hacer no worry sí a mí lo que más me preocupa es lo que usted apuntó desde que cada 15 días venían ingenieros del ICUDER este quiere decir que se están fiscalizando obra entonces lo que me preocupa es que fiscalización están haciendo porque los recursos provienen otra vez del ICUDER este igual que la otra ocasión es uno de los recursos municipales Jorge sí recursos municipales porque están respondiendo por lo que inicialmente por la primera torta por la primera torta pero también sí verdad eso es lo que yo le entiendo a don Jorge ahora ¿por qué se tiene un piso de madera cuando ya se conocía todos los problemas de humedad y no poner un piso como el del Palacio de los Deportes no, no, no es que vamos a ver cuando esto pasó de hecho y vuelvo y repito yo de esto no conozco técnicamente absolutamente nada pero yo esa fue la consulta que en su momento cuando tuvimos a ay, ¿a quién fue que tuvimos del que fue uno no me acuerdo si fue a Edgar Andrés o fue a ¿cómo se llama? Alguien alguien le pregunté yo esto porque la verdad es que yo no sé y vuelvo y repito no sé si esto es lo adecuado o sea eso es lo ideal veámoslo así la pregunta es si es y creo que la pregunta es muy válida Rodolfo esto es lo que deberíamos tener para las condiciones ambientales de Grecia ¿verdad? y vuelvo es más y otra pregunta que se las dejo ahí y lo voy a dejar como pregunta ¿cuál es el costo-beneficio de ampliar ese ¿cómo se llama? el tiempo que está pidiendo la empresa o sea esos son elementos que hay que vamos a ver que hay que ponerlos en una balanza yo no y creo que al final yo estaba viendo la advertencia que hace al final la auditoría creo que es totalmente válida o sea los los deberes de fiscalización y de estar resguardando el bien público ¿verdad? es lo fundamental el interés público en este caso eso es parte de lo que hay que poner en una balanza pero cuando esas situaciones se dan vuelvo y insisto la pregunta es ¿quién está asesorando para qué lado? y no es la empresa porque obviamente la empresa está muy clara de que necesita y que está pidiendo una ampliación la pregunta es ¿eso es lo adecuado para los intereses de la municipalidad? pero le suele que hay que hay una prórroga de licorera hasta la febrera no, no por eso me imagino por eso por eso me imagino que hay un interés de la alcaldía en que se haga una ampliación del tiempo ¿verdad? para poder cumplir y finiquitar la obra ¿verdad? ahora vamos a ver yo no te puedo llegar a decir si 2% es mucho o es poco si eso va a afectar o no va a afectar yo por lo que leo puedo intuir que va a afectar ¿en qué porcentaje? no tengo la menor idea o sea yo ahí sí estaría escuchando a mi equipo de ingenieros diciéndome vea esto es así esto es así el costo-beneficio es esto el hecho digamos en tanto tiempo x ¿verdad? porque está clarísimo por lo menos en la nota de la auditoría de que los atrasos no son han sido imputables a la empresa ¿verdad? pero aquí debe privar el interés pues la pregunta es si usted si usted suspende ese contrato ¿cuál es el costo que tenemos por eso? ¿qué nos cuesta? porque nos va a costar en alguna medida la pregunta es ¿qué nos cuesta menos y qué nos beneficia más? no, es que eso no es el suspender el contrato es cobrar la garantía que son sí, pero lo vas a suspender vas a volver otra vez a sacar todo el proceso y va a tener un costo o sea y ese costo lo vamos a materializar en temas de digamos de que va a durar más de que etcétera o sea hay un costo y ese costo lo vamos a pagar nosotros o sea y lo van a pagar los equipos que no están entrenando en este momento esos son los factores Nancy es cierto los equipos se van a ver perjudicados ya viene el torneo de primera edición de baloncesto y otra vez va a tener que jugar en otro gimnasio y el otro tema es que al pasar en algún momento el director de Alicoder haya dicho que no le iban a dar más prórrogas a la municipalidad de Grecia se acabaron o sea si no se soluciona el problema del piso de gimnasio no se entrega a finales de abril va a venir ahora sí el foro judicial y van a tener que pagar 95 de liones a ese costo a ese costo me refiero yo ese costo lo vamos a pagar de una u otra manera a nosotros a nosotros los griegos ok en ese estamos de acuerdo vamos a ver si al final verdad en esto de ahí viene el lobo ahí viene el lobo al final llega verdad porque hasta la fecha verdad el lobo se ha mantenido lejos pero el asunto de que se debe empezar a cobrar si no hay justificación para esas prórrogas la garantía que es de un punto o seis o algo por ciento de y será aproximadamente parece ochocientos mil colones diarios ahora estaba por cierto ahora que me encontré el contrato en el 3.11 del el contrato no el cartel en la página 8 dice 3.11 el sistema de superficie deportiva debe contener certificación internacional FIBA federación internacional de baloncesto sobre el sistema propuesto a nivel deportivo además garantizar que la madera sea adecuada para este uso utilizando arce o roble ahora la empresa se comprometió con ese cartel no fue que no fue aquí como jugando al pócar y no yo me como esta partida y me juego la apuesta no el cartel existía era conocido y sobre eso el compromiso está por esto si no han venido a esta fecha de los técnicos de donde quiera que sea pero parece que los más cercanos son de México había una responsabilidad por eso no es atribuible me parece que tal como hasta el momento lo hace ver o por lo menos por lo que no dice la auditoría que haya sido responsabilidad de la de la municipalidad es responsabilidad de la empresa el traer a quien crea necesario para cumplir con el contrato y si los únicos técnicos que son certificados para poner un piso avalado por la Federación Internacional de OEA bueno es esto son los mexicanos de momento los más cercanos ¿verdad? tendrán que traerlos y no eso de Estados Unidos de donde quiera que sea pero tienen que traerlos y no están ¿hasta dónde va a llegar esto? la garantía tiene que empezar o sea ¿cómo? entonces ustedes se comprometieron y ahora dicen que ya no así es como es la cosa entonces el cartel ¿qué? si fuera un problema la municipalidad ¿usted cree que no la estarían aturuzando? ya le iba a hacer la pregunta correcto por supuesto espérese para que vean y usted cree que por ejemplo el índice lo que son el índice de precio a la construcción y demás eso no se lo van a cobrar a la municipalidad así es los reajustes de precio me refiero que ahí tenemos está ahí don Martín Sánchez viéndonos que él como parte de los contratistas no sé si ha ofertado para el Estado pero creo que también en el sector privado está si el índice lo que es el reajuste de precios por modificación en los valores de los materiales y la maniadura no se solicita también eso no se lo cobrarían a la municipalidad y se lo van a cobrar a la municipalidad si ya sea que la municipalidad les cobre esa penalización o ejecute esa penalización o no así es que perdón pero aquí las reglas del juego estaban claras y ese 2% de humedad perdón pero hay un límite y si ellos asumen como dice Nancy ese riesgo perdón pero aquí van a seguirlos la responsabilidad hasta 5 o 10 años después de que hayan dejado su puesto porque si no si deciden que se obedecer los aspectos técnicos y hacer lo que quieren aténganse a las consecuencias ahora aquí la gran pregunta aquí o te lo digo bien Alberto es que a la municipalidad un montón de empresas le quedan mal pero la municipalidad nunca pasa a nadie es rarísimo pero el tajo también comiente de contrato Meco la semana pasada fui con Jorge a calle Salguero hicieron un trabajo a medios dejaron las entradas de todas las casas destruidas y una de alcantarillas que también ya se está deteriorando ese camino y la municipalidad prácticamente es una cosa rarísima con las empresas con la primera empresa que hizo el piso del gimnasio tampoco pasó nada así que ya es una una consecución de hechos con empresas que contratan la municipalidad que hacen lo que quieran y al final la municipalidad es como muy compitas de ellos y no hay denuncias no hay demandas y al final quien pierde nosotros el pueblo Nancy Jorge si si es una municipalidad piñata piñata si todo le anda definitivamente el rolbo este el problema el problema en este sentido considero yo viene desde las contrataciones este la elaboración de un cartel como lo apuntaba Alberto no es tan fácil menos tan complejo como ustedes lo están poniendo hoy que tiene que tener el aval internacional de la piba y eso aquí definitivamente en Costa Rica no se consigue a nadie que pueda pues hacerlo posible y que venir gente afuera y pues este así menos va a haber cumplimiento de parte de la empresa las multas que habla Alberto pienso que tampoco se van a a consolidar porque ya vemos que existe ahí una cuestión de estira y encoge entonces se iría a otro una especie de litigio y ahí se va a quedar y los que van a subir como dijo Rodolfo y Nancy son los equipos que van a seguir esperando un gimnasio que está convertido en 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 el tema platina que estuvo en el Villa por varios varios este años y pues ahora lo tenemos aquí en el en gimnasio uno lo que le preocupa es que para que dicen de que esto no va a pasar en administración y lo vemos que está pasando eso es una continuidad de lo que venía pasando con la pasada administración de Maynard Molina y ahora usted ha tocado otro tema el tema de la certificación FIBA entonces o sea el piso de madera va a quedar solo para los sesgos que va a pasar con el fútbol sala y con el voleibol porque yo suponía que también iba a jugar el voleibol ahí ¿verdad? entonces van a tener que pedir también certificación a la federación internacional bueno a la FIFA que es la de fútbol sala y también a la voleibol yo no de eso pues no lo sé supongo que con una certificación de la de la federación internacional de baloncesto podría ser suficiente para todas las demás por los estándares que parece que que tiene el asunto es que todo estaba viendo por ejemplo los los requisitos bueno o las reglas de evaluación ¿verdad? la experiencia y demás y parece que tuvieron que haberla certificado es decir la empresa tiene y si la adjudicaron es porque tenía la experiencia el asunto es que no sale bien que este asunto no digamos la logística y todo que debió tener la empresa para tener ejecutado el proyecto a esta fecha no salió ¿qué es lo que pasó? esa es la rendición de cuentas que uno espera ¿verdad? de la empresa y de la alcaldía porque nos merecemos esa explicación ¿qué es lo que ha sucedido? ¿cómo van a remediar eso? porque las multas es una sanción que por cierto es de 0,65% del valor total de la obra hasta un 25% total del valor pero claro la empresa probablemente no va a querer salir perdiendo tanto ¿verdad? pero esos son los riesgos que asume una empresa cuando asume la responsabilidad de una obra pero bueno pero nos ha pasado esto nos está pasando tenemos que llegar al final con una obra conforme a lo que se solicitó una obra certificada porque por eso se está pagando es que no es un regalo ¿verdad? es como dicen a caballo regalado no se le mira colmillo no es que aquí el asunto es que estamos pagando y queremos lo que pedimos por lo que estamos dando el dinero entonces ¿cómo van a hacer para llegar a eso? y en un plazo razonable bueno y al fin y al cabo teniendo lo que se pidió pues será esperar más pero tiene que llegar y cuidaditico si no estamos en un año otra vez hablando del mismo tema ya en este momento el asunto del perjuicio continuará y seguirá esto no va a estar ni para marzo ni para abril ni para mayo veremos junio ¿cómo avanza esto? pero es un poco como el asunto que me explicaban del parque si va avanzando conforme al cronograma bueno de ahí ahí vamos pero que es lo que nos pasa a nosotros con las contrataciones con las empresas y recordemos también Alberto que lo del parque en enero da un informe el alcalde y decía que solo se había avanzado un 12% cuando debía estar avanzado un 34% también iba con atrás sí entonces pero esa es la gente que tenemos selecta ¿qué es lo que está pasando? queremos que nos digan qué es lo que sucede y a qué nos enfrentamos esa evaluación debe estar clarísima no es solamente un asunto de aprobar una prórroga queremos saber a qué nos estamos exponiendo y por ejemplo esas cuestiones esas cuestiones de bueno quiénes son los técnicos que van a venir a instalar el piso eso queremos saberlo en qué fecha están estarán porque no es que yo contrato a cualquier carpintero a que venga con respeto para los carpinteros pero de ahí no todos son certificados para poner ese tipo de pisos pero queremos saber quién va a venir a poner ese infeliz piso Alberto ¿Quién? Tal vez mañana en la rendición de cuentas tengamos las respuestas cuidado esa estrella bueno vamos con algunos comentarios a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos dice Sonia Maroto que hagan valer las cláusulas del contrato por incumplimiento Francisco González si esto sucede se debe tener un comodín una tercera empresa desligada y controladora de la calidad del proceso con derecho a parar la obra Johan Gómez saludos don Francisco González también nos dice no es la cantidad de ingenieros es la calidad y experiencia don Martín Sánchez también dice la empresa se convierte en juez y parte don Francisco sería bueno pedir la bitácora de los ingenieros de Nicodera así se sabe si están haciendo su trabajo bien Johan Gómez dice la idea la idea del piso de madera es para evitar lesiones para los jugadores de baloncesto y la situación de este deporte fue la que inició en aquel primer momento el proyecto es cierto y la idea fue hacer desde un principio el piso de madera claro ellos no son absolutamente responsables de lo sucedido Yadira Salas nos dice el mantenimiento de este piso puede convertirse en un dolor de cabeza tomando en cuenta que ni siquiera en Centroamérica hay nadie certificado para encargarse de ese piso y si tomamos en cuenta que será necesario un producto específico de una marca determinada aparte de que puede resultar oneroso riñe con la ley de contratación administrativa pregunto ¿se puede dar la práctica de futsal en la superficie? bueno son preguntas que esperemos que mañana nos responda como dice Jorge el alcalde y que nos vaya a decir si ya firmó también el contrato de prórroga a esta empresa o que va a pasar porque tú has entendido que hasta el día de hoy no hay documentos todavía firmados y lo que está rigiendo es lo que el ingeniero dijo de la municipalidad ¿algo más que agregar? bueno pero otra cuestión perdón antes ahí que primero bueno si él no tiene la voluntad de decirlo que alguno de los regidores lo haga propietarios suplentes o los síndicos puede ser el síndico del distrito centro o como es un proyecto de interés cantonal cualquiera de todos pueden preguntar a todos también nos gustaría ver cómo se mueve el cronograma de ejecución del proyecto y cuáles son los hitos de ese cronograma o sea de ese diagrama de ejecución ¿verdad? cuáles son las rutas críticas de ese diagrama ¿verdad? de ese proyecto o sea cuáles son las actividades que son imprescindibles para las demás que pueden detener el resto por ejemplo si no llegan los técnicos ¿verdad? que son los especialistas y avalados por la Federación Internacional de Baloncesto para instalar el piso ¿de ahí? ninguna otra actividad relacionada con el resto de las cosas que tienen que ver con que una vez que esté instalado el piso se puedan continuar ¿de ahí? se pueden continuar haciendo entonces queremos ver todo eso debe estar toda esa información es más esto se merece una conferencia de prensa y una explicación por separada y detallada con una fecha límite para entrega del proyecto que no se esté discutiendo esto por debajo ni habladas así parecidas queremos que en un proyecto tan importante para el Cantón y por el cual se ha llevado tanto palo y ha causado tanto perjuicio económico y deportivo y social y demás se hable abiertamente y se exponga al público ¿para qué? para que todos podamos darle seguimiento y estar observándolos y dándole seguimiento Nancy yo nada más espero una cosa y espero que los señores regidores y señoras regidores lo caigan en la trampa de dejarse amedrentar ¿verdad? porque ha pasado ya en una que otra ocasión que intentando hacernos los bravos los enojados no damos respuestas y espero que no caigan en ese en esa trampa ¿verdad? y que obviamente haya un trato de respeto de ambas partes a la hora de poder conversar y de a ver y de y de cuestionarse ¿verdad? este uno en la obligación del de los de los de los de los de los del cuerpo del consejo municipal de pedir cuentas y la otra es de parte de la alcaldía de dar las cuentas y de darlas muy claro ¿verdad? este y no pensar que eso es un complot y eso es este estar en contra del bien del bien público y etcétera etcétera ¿verdad? que a veces no sé lo he dicho y voy a reiterarlo a veces uno uno siente que hay algunos regidores que piden cuentas que todo va muy bien y que un pronto otro como que les le da miedo seguir seguir más allá y no mantienen esa esa posición clara contundente ¿verdad? de respuestas claras sencillas un poco lo que lo que estaba hablando ahora a un Alberto así que yo esperaría las dos cosas y algo más que nos dejen impresionar por el super hábito que nos dejen impresionar que porque el super hábit va a ser un montón de horas al contrario ahora que cuestionen el super hábit y que les pregunten cuáles horas no se ejecutaron don Jorge termino con usted si eso último Rolfo es importante ya se mencionó en el programa pasado pero es importante recordarlo porque mañana ese va a ser un digamos un tema a resaltar por quienes entre comillas van a dar el informe de la rendición de cuentas que no es rendición de cuentas sino un informe de labores de que se logró tanto este año este 655 millones de recursos libres de super hábit este así que las organizaciones pueden pedir plata como decía Alberto la otra vez a la municipalidad para seguir cumpliendo con su labor como los centros diurnos hogares de ancianos asociaciones de personas con discapacidad pueden pedir plata a la municipalidad porque hay dinero ahí de recursos libres de bienes y muebles que todos pagamos y ahí están los recursos además quedó el otro el super hábit este específico específico que son obras que no se no se ah que no se ejecutaron y que la gente va a oír que hay un montón de millones en super hábit fueron obras que no se ejecutaron importante como decía Nancy que ojalá los regidores y los síndicos que tienen palabra este los regidores suplentes también tienen palabra que no nos apaguen este y que va a ser presencial ya este pregunten cuáles obras no se ejecutaron para que el pueblo se dé cuenta porque la prensa no puede preguntar definitivamente esto no es una rendición de cuentas y se acostumbró así durante muchos años de la creación de la figura del alcalde que para mí debería desaparecer para que desaparezcan también ese sinnúmero de situaciones que viven los alcaldes para mí la figura del alcalde deberían de eliminarla y volver a la ejecutiva municipal porque el ejecutivo municipal ejecuta y si no ejecuta el consejo municipal tiene la potestad entre siete regiones el caso de Grecia de quitarlo y poner otra figura además el ejecutivo municipal debe presentar su atestado y se escoge ahí por un grupo de personas de acuerdo a los atestados no por un grupo de electores que después no pueden quitarlo como ocurre ahorita que lo eligen y saben que ahí los alcaldes saben que ahí van a quedarse porque cuesta mucho lograr realizar un plebiscito o referendo para plebiscito para quitarlo y pues pienso que más bien deberían ir eliminando esa figura del alcalde y el de la vicealcaldesa pues mucha plata la que se le va a las municipalidades a todas no estoy diciendo que la de Grecia a todas las municipalidades con una figura que no funciona siguen siendo ejecutivos municipales este definitivamente una figura traída de España o de Colombia no sé dónde la trajeron pero que no ha funcionado aquí definitivamente así que y ve a todo lo que ha pasado con el caso Cochinille con el caso de Diamante papeles enterrados procesos mal realizados pero eso ha sido un completo desastre pero nos esperamos el próximo lunes vamos a analizar este informe de labores que se va a presentar mañana en el consejo municipal y rendición de cuentas que por cierto rendición de cuentas no puede preguntar ni la prensa ni los ciudadanos que vayan al consejo municipal solo se les permite a los regidores y síndicos no sé si a los síndicos y si pudieran seguro lo hacen en el cubículo del alcalde para que entre menos gente ¿verdad? eso sí así es bueno nos vamos que pasen feliz noche un saludo un saludo un saludo Gracias.